...un poema y que dibujé la nena, un corazón con mi nombre Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abraza Que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo es más Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Yo le necesito mi a tu espada Como el aire, como el alma, mi gran amor Pienso en ti Cada día, cada noche pienso en ti Cuando llueve o sale el sombra O si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abraza Que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo es más Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abraza O que me guía, me acoglieró Solo para saber cómo es más Nadie como tú en mi vida 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 Yo le necesito mi a tu espada Como el aire, como el agua, mi gran amor Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mi vida